Oye, pero generalmente la gente se acuerda de tu escena en El Chacotero. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Te provoca conflicto eso, no? ¿Cuál es esa escena, Ramón? ¿Cuál es esa escena? Una escena donde la lince... ¿Viste qué chiquitito es? Pero por eso pregunto. A ver, aquí tenemos la escena, mira. Ahí está un joven Daniel Muñoz. ¡Ay, mira ahí estáis tú! Una jovencísima, Lauren. Está igual, está ahí mejor ahora, te lo juro. Daniel está más joven en ese tiempo. Más flaco. Entonces, en esta película tú eras como pinchada ahí con Daniel. La vecina. Claro, era la vecina. Sí, era una vecina. Una vecina coquetona y que iba ahí donde el vecino. Y esa más cae chicle y yo la encuentro sexy. ¿Qué querés que te diga? Esta la dirigió Rumpi, ¿no? No, esta... Esta la dirigió Galás. Galás. Esta es la primera Chacotero. Mira, mira, mira. ¿Y todo eso es tuyo? Sí, po. ¿Sí? Es que yo tuve que pagar, po. No, porque la pagó... Bueno, claro. ¿Túve que pagar por eso? Mira, bueno, tenemos la película entera. Y que a una cuota eso es mía. No te preocupes, la vamos a ver. Claro, y era... Entonces, la escena viene en algún... ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Sí. Ah, ya, pero... Ah, era... ¿Qué onda ese? Él era... ¿Es con corobado ese? Fernando Gallardo. Sí, el Fernando Gallardo. Que falleció. Y qué papel, en la película ahí era amigo tuyo, era... Él era... El Fernando Gallardo era el que vendía en el kiosco. Ya. Entonces, él era jorobado, así un personaje jorobado muy viertzo. Y te ayudaba a coquetear con el personaje de Daniel Pio. Claro, claro. Por eso me subí ahí a la... Eso es para... Mira ahora, mira. Mira, esta es la mejor. Mira. Mira. La saca de Churri. Ay, qué bueno que las nuevas generaciones se enteren del chileno. Es una gran película. Es una gran película. Porque va a terminar como el circo chamorro, te guste. Pero claro, oye, pero la escena del... ¿Cómo se podría decir esa... Cuando... Me voy de acá. Se saca, se acomoda... Quedó loco, quedó loco. Cuando se acomoda el... El calzón, el churrín. El churrín. ¿Esa estaba en el guión o fue una idea tuya? No, esa fue una idea mía. ¿Idea tuya? Sí, fue una idea mía porque... Gran idea. Como era tan... O sea, bastante guachaca el personaje o... Popular. Desinhibida. Yo tenía pensado como que le hacía como una cosa como que se dejaba el zapato así. Como que se me caía el zapato. Pero eso es muy cenicienta. Es muy... Es demasiado... No, como claro, es demasiado... Y no, es que me iba a agachar el hilo de Oscar, pero... Era demasiado fino para mi personaje. Entonces tú dijiste, mejor. Mejor. Mejor una arreglada de huele. Ah, mejor. Claro. Oye, ¿por qué tú me inscribes, tío, acá? ¡Eh! ¡Eh! Mira el hijo. Pero si se puso creativo una vez porque... El hijo. El hijo. Creativo. Mi hijo perdió. Sí, sí. ¿Te da la lata que te recuerden siempre a esta escena o no? No. No, porque es parte del... Yo creo que te marcó para bien. Te marcó para bien. Súper sexy. O sea, yo no lo voy a olvidar al menos. Esa escena. Qué bueno. Para que después tú... Porque si te marcás, no mostraste nada en el fondo, pero fue súper como sexy. No, porque ese como... El cuneteado. El cuneteado. ¿Quién no tenía un cipo? Claro, que no pasa nada. Porque... El cuneteado.